Remate. El remate se utiliza cada vez que estamos en la red y nos lanzan una bola que supera nuestra altura. Es un golpe puramente ofensivo. Se pega con el brazo totalmente extendido y la muñeca firme. La pala debe estar preparada antes, detrás de la cabeza y la mano izquierda apuntando a la bola para controlar la trayectoria. Una vez ejecutado el impacto, se hace un movimiento de rotación con los hombros, dejando que la pala siga su trayectoria, terminando al lado de la rodilla contraria. Si dejáramos que la bola cayera sin pegarle, debería caer exactamente en medio de nuestra cabeza. La posición de los pies deberá tener una apertura similar a la distancia entre los hombros y el cuerpo ha de estar totalmente de lado. Para darle más potencia, empezamos apoyando el peso en el pie derecho, trasladándolo al pie izquierdo en el momento del impacto.